Arte del Movimiento Y abarca tres salas que son toda la planta baja del centro La curaduría ha estado a cargo de Grace Pinay El gran estreno mundial ha sido Girasoles Tainos, que es un reloj Está sincronizada con las mareas y los ciclos de la luna Hasta ahora es mi obra con mayor complejidad técnica Porque además de video y algoritmos matemáticos, incluye otras variables Tales como un sensor que le permite a la obra saber y escuchar que el espectador está presente Entonces los Girasoles siguen sus movimientos Si la obra se expone en una pantalla táctil, los Girasoles se mueven según el tacto Además es la primera obra que tiene su nido que también es generativo A la hora en punto marca la hora con la aparición de barcos y pasan otras cosas Y la posición de la luna indica los minutos Cada visualización es irrepetible hasta dentro de 400.000 años La otra obra que estreno es Stem Cell Variations La primera de una serie en la que estoy trabajando con células madre La primera de una serie en la que estoy trabajando con células madre Gracias por ver el video.